Cuando apenas era un niño Cuando vayan malas cosas como a veces suelen ir Cuando hay en tu camino una cuesta que subir Si te encuentras agotado puedes un plato dormir Pero aunque estés agobiado nunca debes desistir Nunca te enamores Cuando yo tenía quince años el recuerdo viene a mi Los consejos de mi madre nunca quise yo seguir Ahora estoy ya muy perdido y no sé qué voy a hacer Tequila y bementones no me puedo desprender Nunca te enamores Nunca te enamores Nunca te enamores Nunca te enamores Deceptar ese cobarde si eso yo no puedo ser Aunque el mundo me presione por su amor de vivir Si acaso ya la niña me sorprendiera Nunca te enamores Aunque mami no lo quiera por su amor Nunca te enamores 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 Gracias.